Son 6.21 de la mañana, muy buenos días allá en casita, feliz inicio de semana, ya sabe, lunes de cafecito para iniciar la semana con toda la actitud. Vamos con la información meteorológica, porque tenemos dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y Chiapas, además de la aproximación de una nueva onda tropical, lo cual estará generando lluvias intensas para Guerrero, para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias de fuertes a muy fuertes para la parte del noroeste, occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México. También se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras para el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana para que estemos pendientes de las recomendaciones por las lluvias que también vamos a iniciar esta semana. Mexicali con una máxima de 41, mínima de 25, completamente soleado, Tijuana llegará a los 27 de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado. Solecito para Ciudad Juárez con una máxima de 35 y también solecito para Saltillo y Monterrey. Cielo parcialmente nublado para Antapico con una máxima de 31, mínima de 24, Monterrey llegará a los 32 de temperatura máxima. Para Hermosillo tenemos una temperatura máxima de 41, mínima de 26, completamente soleado para iniciar la semana. Culiacán con una máxima de 36, Chihuahua llegará a los 31 y Durango a los 28 de temperatura máxima con una mínima de 12, cielo parcialmente nublado. Y solecito para Torreón con una máxima de 32, Guadalajara con una máxima de 28. Y para la parte del Bajío tenemos cielo mayormente nublado, nubecitas que se disiparán por la tarde. Tenemos una máxima de 25 para San Luis Potosí y para Guanajuato. Y Aguascalientes llegará a los 27 de temperatura máxima. Ya lo mencionábamos, tenemos lluvias para Morelia y para Acapulco. Tenemos para Querétaro una máxima de 23, mínima de 11, lluvias para el Estado de México, que amanece a los 9 grados y llegará hasta los 19 grados de temperatura máxima. Lluvias para la Ciudad de México, para que estén prevenidos y lo toman en cuenta. Una máxima de 23, Cuernavaca también con pronóstico de lluvias. Para el sureste de la República Mexicana también tenemos lluvias. En la aproximación de una nueva onda tropical, 32 para Mérida, 31 para Villahermosa, 30 para Tuxla Gutiérrez y Oaxaca llegará a los 24 de temperatura máxima. Ahí está el pronóstico del Estado del Tiempo. Regreso contigo, Paco. Son 7 y 9 de la mañana y vamos con el pronóstico del Estado del Tiempo para la Ciudad de México. Este lunes continúa e iniciamos la semana con el pronóstico de lluvias. Máxima de 22, mínima de 13. Esta condición de lluvias se mantiene para el martes y para el miércoles cielo mayormente nublado. La temperatura máxima se va a mantener entre los 21 y los 19 para martes y miércoles y entre 11 y 13 la mínima para la Ciudad de México. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara tenemos una temperatura máxima de 28, mínima de 15, cielo mayormente despejado y esta condición de cielos despejados se mantiene para martes y miércoles. La temperatura máxima se va a mantener entre los 28 y los 27 grados y la mínima en los 14 grados. Vámonos ahora para Monterrey. En Monterrey también tenemos cielo mayormente despejado, una temperatura máxima de 32, mínima de 20. La condición de cielos despejados se mantiene para martes y para miércoles. La temperatura máxima se va a mantener en los 31 grados y la mínima entre los 19 y los 20 grados. Ahí está el pronóstico del Estado del Tiempo.